Nayara Guadalupe y pesa 4 kilos 10 gramos. La primer bebé de Salta en el 2015. Sí, sí, la primera. ¿Qué sentís en estos momentos? Y felicidad. Sí, mucha felicidad por tener la menina bien de salud. ¿Y para cuándo estaba programado que nazca Nayara Guadalupe? El 3 de enero. Sí. ¿Se adelantó entonces? Sí, se adelantó. ¿Cuándo comenzaron las contracciones? ¿Cómo fue todo ese proceso? El 31, a las 3 de la tarde. Y después ya como no daba más con las contracciones, me vine en remis hasta acá con mi mamá a las 10 de la noche. Llegué acá a las 10 y media. Y a las 12 ya nació. Y a las 12 ya nació, sí. Nos comentaron que los médicos muy emocionados ese día, ¿no? ¿Cómo fue la reacción? Y todos querían estar ahí, así que estaba llena la sala de médicos. Sí, la que me atendió, la que estaba conmigo, la doctora se puso a llorar cuando nací a ella. Mucha gente que vino a visitarla a Nayara Guadalupe. Sí, bastante, sí. No solo familiares y amigos, también gente desconocida se acercó. Sí, gente desconocida, sí. La vino a ver. ¿Tu segunda hija? Sí, mi segunda nena, sí. Pero bueno, ¿y qué vas a necesitar para Nayara Guadalupe la gente que nos está mirando? ¿Con qué te puedo ayudar? Y con lo que puedan, todo será bien recibido allá. Le dije en los otros canales que con lo que puedan. La verdad no pido mucho, sino con lo que... Que me ayude. Pañales, ¿no? Pañales, sí. ¿Y dónde pueden hacer llegar las donaciones? Eh, a mi casa. ¿Cuál es la dirección o algún teléfono? Eh, la dirección de Villa Los Álamos, Los Torsales, Manzana 18, Lote 4, Familia Guerra. Al costado nomás de la policía. ¿Algún teléfono para que se puedan contactar con ustedes? Eh, 154-794-505. Ese es mi número, sí. Oye, bueno, y un excelente comienzo de año, ¿no? Con este regalo de Dios. Sí, sí. No, 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 qué practices. Oh, oh. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.